Son tucumanos y seguramente ya nos van a contar directamente lo que viene porque suenan una banda que dentro de un par de días van a estar presentando un EP importante aquí en la provincia, vienen con un desarrollo importantísima bueno, ellos nos van a contar mejor si son norteños, si son tucumanos si son argentinos justamente, pero la banda viene hace muy poco tiempo y estábamos escuchando uno de sus temas y por eso estamos con los chicos aquí que ya están con Ariel Ariel John Parra, que está con nosotros aquí, por supuesto que es bajista y por supuesto Ariel Torch Bellos, así Torch, no sé si lo vamos a poner Antorcha, Antorcha por supuesto, Bellos es cantante y por supuesto que no viene solo de ahora así que bueno, chicos, ¿cómo le va? Bienvenidos, Ariel, bueno los dos sonarían Ariel pero bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias amigos por la invitación, qué buena onda ustedes siempre Es importante poder escucharlo, ¿no? Y poder, ¿sabes qué hablábamos con la producción? Bueno, con Arón que trabaja mucho más en las bandas y me dice, ¿podemos entrar a Norton? Me dice, bueno, busquemos un poco de qué es lo que se hace y apareció Hugo Leyes, que es el manager que están trabajando pero bueno, cuéntenos un poco, pero bueno, cuéntenos un poco, ¿qué es lo que hace Norton? Y bueno, hacemos como una ensalada así de rock como el sustento, digamos, que amalgama a todos pero bueno, transitamos el punk, el metal, o sea, nos divertimos muy mucho Entonces, bueno, cada cual pone su esencia, ¿no? O sea, en la banda van saliendo cosas muy eclécticas, o sea, que por ahí no tienen nada que ver a nivel género, si se le puede llamar de alguna forma Entonces, estamos como sueltos, ¿no? O sea, haciendo lo que nos gusta todo un poco Venimos de diferentes palos, como quien dice en la jerga Contame, Hugo Yo vengo de Críos, una banda del año 2000 2006, terminamos de grabar un disco y ahí nos separamos pero bueno, pero de esa banda surgen un montón de nuevos proyectos y esa banda en sí era hardcore new metal new metal un estilo que por ahí en Tucumán, sobre todo en el norte, no había y nosotros porque éramos chicos y que veníamos como curtiéndonos curtiéndonos, exacto, audaces, totales Entonces, ¿qué pasa? En esa movida de cada uno, cada músico va a diferentes bandas yo termino en 448 y me hago muy amigo del flaco de Tunquila y de Rolo, por supuesto, pero de Tunquila sobre todo como para para el desarrollo, por decir, de la composición musical Yo siendo coros, por supuesto, la voz líder de 448 siempre fue Rolo y me sirvió de mucho para generar, o para por lo menos dedicarme más a lo que era la voz pero no tanto en gritos como me decían a mí Uy, ustedes gritan mucho Bueno, empecé a trabajar lo que es la afinación, la composición, la tonalidad, coros Durante muchos años con la 4, dos discos hicimos con ellos yo estuve participando En eso, que quedó todo amalgamado y amistad total con el flaco Ahumada y con Tunquila mucho tiempo después, 20 años después me llaman por teléfono y me dicen Che, no está más el cantante de una banda que se llamaba Tausa en un proyecto donde estaban ellos, digamos los mismos Norton excepto que no había voz me llaman y me dicen, vení al ensayo y le digo, vos me estás haciendo una broma yo hace 20 años que no sé lo que es un micrófono no, vení al ensayo porque te estamos esperando la verdad que fui y me cagué en risa porque no hice nada yo estaba ahí como, que esto, que... era volver a la música, volver a la composición volver a las zapadas, como le decimos nosotros pasó dos, tres ensayos y ellos ya decían bueno, acá se corta todo o avanzamos y ese día parece que fue iluminado porque salieron dos temas salieron una composición, una zapada, salieron dos temas qué bueno y esto dijeron, uff, menos mal, listo, estamos bueno, somos banda, ¿cómo nos vamos a llamar? yo no podía creer, porque digo, ¿cómo puede ser que...? en dos temas en dos temas, pero bueno, estaba, ya se venía bien en cambio se acomodan los melones una conexión desde el principio la conexión desde el principio, una amistad, una cosa es muy importante, viste, la gente que está escuchando al otro lado que tiene proyectos de banda o lo que fuera el proyecto pero sobre todo lo que es un proyecto en sí de música muy importante que la amistad se funde se funde y se genere algo porque ustedes ven, no sé, en los medios las bandas, estas que tienen 40, 50 años tocando lo más importante es cómo se llevan porque eso es lo único que hace que sigan siendo quienes son todos crecen mientras hay armonía en el grupo es un matrimonio es un matrimonio hace poco, hace un mes, dos meses habíamos entrevistado a hombres de Marte que era un grupo de chicos si te digo que tenían 10 años te estoy diciendo que eran grandes pero era un grupo de chicos chicos que iban a la escuela y todo y se le animaron a hacer una banda de rock de rock argentino que tocan Rata Blanca increíble me comentaron 10 años me comentaron hay Vicente hay uno que se llama Vicente es Juárez ese amigo mío es el hijo de mi amigo el hijo de mi amigo y el loco ese tiene 10 años y es un capo se pararon porque parece que los padres viste lo interesante claro ah, mi amor así es sí, sí ¿a dónde llegó Norton? Norton Norton Norton, a ver y ni siquiera es un hombre que diga que lo este nosotros lo sacamos por la unión de lo que sería un Norte on o sea, un Norton que tampoco tiene traducción ojo, ¿no? y es como si era Norton si no es en realidad significa exacto en realidad significa norteño en inglés sí, sí, sí y también se lo puede leer como el norte encendido digamos pues bueno lo más loco es que nos escuchan más de España que de acá de Tucumán ahora le hago una consulta recién te escuchaba vos Ariel decir hace 20 años la música el metal se metía aquí en Tucumán digo de esos 20 años para aquí ¿qué cambió? ¿cómo es la música? ¿ustedes siguen con la de ustedes? nosotros seguimos con la nuestra o sea, yo pongo mi impronta de mi forma de cantar y por supuesto cada uno se siente el conocimiento o cómo llegás a hacer lo que te gusta de la mejor manera posible pero la unión es lo que está colocando cuando voy a escuchar los temas decís che, pero este tema no tiene nada que ver con este tema pero no tiene nada que ver con ese tema no porque justamente lo que contaba John nosotros nos juntamos a ensayar y dejamos libremente que cada uno haga lo que quiera hacer se graba siempre el ensayo y se compone a partir de lo que se graba o sea nosotros ensayamos y vamos componiendo y van mutando y van mutando che, acá sacamos la parte esta y pues hicimos esto bueno hasta que llega Ramiro Rodríguez nuestro productor musical y dice bueno de esto vamos a grabar así y vamos a estudiar y la vamos obviamente cuando puedo entrar a estudiar es completamente diferente olvidate todo lo que hora estudio con todo lo que representas además no le puedo ir a nada es como bueno nada y la tecnología no te salva eso es tenés que tener la habilidad o tenés que tener la bueno la intención la intención claro sin duda o sea no es que no sé tocar y bueno a ver yo estoy estudiando por Adrián Llovera un maestro del Tucumán de los mejores músicos que sacamos acá de Tucumán es mi profesor hace 3 años no falta ni yo a mi clase de canto técnicas formas movimientos a ver yo perdía la garganta literal cada vez que iba a hacer un show cuando tenía 20 años ¿por qué? porque era un pendejo que le reventaba la cosa no va eso no manejaba la técnica no manejaba la técnica nada bueno ahora además que ya tengo 47 no estoy parada saltando hay que cuidarla pero pero bueno así todo Norton tiene su energía en el escenario tiene su fuerza sí sí estuve escuchando para el tipo de música que hace no te podés decir pasivo exactamente y nos gusta muchísimo manejar tiempos no solamente en el estudio o en la composición de los temas sino nos gusta mucho manejar lo que sería reinventarse bajo los mismos cárones de composición ejemplo hay cuatro temas de los que venimos haciendo bien fuerte que decidimos hacer los acústicos ¿cómo? porque los chicos tienen bajo y guitarra acústica muy bueno y el baterista dijo che voy a bajar voy a bajar la entonación voy a cambiar los palitos y voy a poner varilla hicimos cuatro temas acústicos y vos decís bueno mirá cómo estás reinventándote y son temas que son fuertísimos pero cuando lo haces acústico se aplana se acomoda y llega a otra gente nosotros estamos probando hicimos tres shows estos últimos meses este último mes perdón en donde probamos los temas acústicos y queda ahí y eso ¿qué es eso? y hay un acústico muy dramático que hace lata blanca que lo hace que se baja todo hay que probar hay que jugar nosotros estamos jugando serios no es no es joda porque obviamente invertimos en equipo invertimos en tiempo el conocimiento yo invierto en mi profe él invierte en equipo un equipo humano de clientes somos cada vez que laburamos un grupo grande somos ocho tipos ¿qué comen y toman cuando están ensayando? es muy buena arrancamos arrancamos hace once y once once y once capicúe arrancamos tomando un vino por ensayo pero escuchame yo sacaba vinos del año mil lo decía así era no en serio porque sentía que era muy importante para nosotros la unión la cofraria alineado el combo había alineado el combo gracias por aceptarme muchachos de salud era como alimentar la fraternidad y si te juro era todo bueno eso fue el principio de verdad hubo un click y el click real es che estamos seriamente ensayando porque viene en fecha importante bueno vamos a bajar justo él che yo no puedo tomar hoy flaco tunquila no este ¿sabés qué? estoy medio mal de la garganta no voy a tomar bueno listo a la próxima vez no traigo vino me parece bien un día no llevé más vino de golpe era solo agua ahora estamos tomando 6 aguas por ensayo solo agua perfecto estamos muy lúcidos y conscientes pero jugadores de fútbol profesional ¿viste? nos pasa algo que por ahí era como al principio sentíamos que esa copita de vino nos hacía que nos acomodemos que baje un poco eso que decís che me da un poquito de vergüenza no sé no te conozco tanto y estoy por pifiarla todo eso se fue acomodando ahora es como muy serio el tema ¿se estás descubriendo musicalmente? siempre no paramos de golpe John te tira una en el bajo que vos decís boludo que bien con eso yo puedo hacer esto así surgen los temas esa fase fue como como vos decías conocerse o jugar con el tema sentirse libre de probar cosas y ahora ya en esta etapa la etapa del vino ya pasó ahora la etapa del agua es la concentración la seriedad y decir listo lo que ya hemos creado cuando estábamos entretenidos lo formemos y lo probemos así tal cual ¿qué compone? Tunkila y John hacen la mayoría de los temas Tunkila sigue siendo un gran compositor desde la 448 que ya tiene la estructura básicamente la facilidad él tiene la facilidad el manejo está en su casa con la viola no se quede un pajarito te manda un tema entonces chicos tengo un tema bueno cuando llegas a la sala nuestra lo tira el tema pongo mi impronta pone su impronta el flaco toca la batería de una manera quedamos todos así decimos wow el tema que estaba ahí de golpe se va ahí se va grabado y vamos a trabajarlo tiene mucho que ver la guitarra y la batería muchísimo muchísimo creo que además de ser un cuarteto pero bueno es un trío un power trío saquemos la voz pero un power trío que no es fácil porque vos decís el otro te salva si toca la idioma y no viola el otro te salva acá toco y toco pifio y pifio bajo bajo batería y batería vos vos aunque este último año de composición estoy hablando venimos trabajando muchísimo lo que es coro ¿por qué? porque me parece que bueno la voz está bien puede haber una voz líder se siente en los temas grabados pero está buenísimo cuando los chicos empiezan a trabajar y a descubrirse y a mí me ayudan muchísimo porque no es que estás todo el tiempo cantando no tiene sentido o sea está buenísimo cuando hay eso le contamos a la gente que estamos con Ariel John Parra que es el bajista y por supuesto con Ariel Torch que es cantante de Norton que nos están visitando hablamos de todo de la vida de lo que vienen haciendo ustedes del trabajo que vienen realizando pero no hablamos de cuándo va a ser el espectáculo cómo va a ser el espectáculo dónde va a ser contanos un poco para que la gente que está al otro lado porque a ver no solo estamos en el Gran Samuel de Tucumán estamos en Concepción en la 100.3 estamos en el Tranca en el 102.1 estamos a lo largo y a lo ancho de la provincia justamente así que estamos a pleno full si estamos presentando el EP Días Nuevos que es el primer EP de la banda luego de 4 sencillos que ya están publicados en todas las plataformas va a ser el día viernes 8 de septiembre acá en San Miguel de Tucumán la José Colombre 427 en un renombrado lugar acá del centro nombralo nombralo no hay problema Magic Music Box es una cajita de verdad cajita mágica un cajita mágico cuadradito así nada ciento y algo de persona tampoco nos acompaña el Contubernio una banda mía espectacular que si no la conocen tienen que ir a conocerla de 10 a 12 de la noche o sea es muy estricto el horario concreto si, si, si pueden adquirirlas anticipadas desde la página web nuestra Norte Ticket Norte Ticket también estamos este así que bueno las plataformas como están en Youtube en Spotify las redes sociales en Norton.ban Norton.ban en Instagram este bueno y en Facebook también nos buscan como Norton Norton con T-H perdón tiro tiro es N-O-R T-H-O-N ahí está Norton punto com punto ar ahí está todo incluso está allá el EP para el que lo quiera ir escuchando bueno y le pedimos a la gente que el viernes que lo largamos que pase por las plataformas y le dé un click ahí para que nos dé una mano para que el algoritmo lo 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 levante tal cual chicos le agradezco que hayan venido nos vamos a ir con el tema de llegar hasta el final con ese eso es lo que quiero yo es la idea es la idea está en toda te aviso está en toda pero bueno éxito para todo lo que viene muchas gracias la puerta de parte de prensa de todo nuestro multimedia está abierto Radio Plata para que puedan informar para que puedan contarle así que es mi radio favorita yo yo antes escuchaba CD cuando escuchaba cassette vamos vamos escuchaba cassette bueno listo CD todos escuchamos cassette y seguía escuchando algo de radio pero no Tucumán de golpe me agarró a una locura hace ya medio año que no no uso celular no uso música prendo radio escucho Tucumán y vos sabés que me encanta primero que suena muy bien los programas están buenos no sé a mí me gusta la 93 y entre otras de la radio de que tienen acá del grupo me encanta si tenés 5 radios claro pero escuchame porque lo que están haciendo está buenísimo y lo quería decir yo me quería bueno quería decirle porque me encanta me encanta lo que hacen cómo apoyan las cosas que escuchamos muchas veces salen de acá entonces me parece que tienen que seguir tienen que seguir en esto porque uno cree que no porque uno cree que ya la multimedia el youtube no sé qué la radio nunca se va a morir la radio nunca se va a morir aguante la radio eso es lo más importante chicos gracias por ti y éxito por lo que viene gracias a ustedes la gente de Norton con nosotros nos vamos con ellos cuando llegan hasta el final chau